3, 2, 1, 2, 3, 4 Esta canción titula Corazón Corazón, date cuenta Que Dios murió por ti en la cruz por tu perdón Corazón, templo, eres del Señor Su sangre te limpió y libre eres hoy Corazón, anhela a tu Creador Creer solo en su amor Fácil será si te entregas Oye corazón No hay un corazón que resista su poder Solo Jesús se puede resucitar Ven toma tu cruz tras Él Confía en Él va a ser Y por la eternidad vivir con Él Solo Jesús puede darnos la salvación que necesita nuestra alma Escúchalo en esta hora Corazón, quien lo conocerá Solo Jesús lo hará, te salvará Así es Mi corazón Solo en Jesús tendrás la vida que muchos podrían desear Corazón, anhela a tu Creador Creer solo en su amor Fácil será si te entregas Oye corazón Oye corazón No hay un corazón que resista su poder Solo Jesús te puede resucitar Ven toma tu cruz tras Él Confía en Él Confía en Él la sed y por la eternidad vivir con Él Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios